Comenzaron las vacaciones de verano en Estados Unidos y con ellas medidas restrictivas que han adoptado las autoridades del condado de Miami-Dade para prohibir la presencia de menores de edad sin acompañantes luego de las 11 de la noche acá en las calles del condado. Esta medida comenzó a implementarse justamente cuando iniciaron estas vacaciones de verano y serán restrictivas por tiempo indefinido según lo que han dicho las autoridades. La medida será de lunes a jueves, la prohibición comenzará a partir de las 11 de la noche y los fines de semana a partir de las 12 de la medianoche. Queremos avisar y recordar al público, recordarle a los padres que la policía de Miami-Dade va a estar afuera, va a estar vigilando a estos adolescentes que estén a estas horas de la madrugada. Básicamente estamos mirando desde domingo a jueves, es de las 11 de la noche a 6 de la mañana. ¡Gracias!